Si quieres ver una miniserie que te incomode cada episodio, 7 episodios de incomodidad, mira esta serie, Baby Reindeer en Netflix. Esa es la mejor manera que puedo describirlo porque se trata de una stalker que está constantemente cada episodio stalking, vigilando y tratando de entrometerse en la vida de esta persona, de este muchacho. Y honestamente es bastante rara la serie en cuanto a ese aspecto porque ella le envía más de 50 emails, correos electrónicos, 100 correos electrónicos, un montón de mensajes de texto. En uno de los episodios él también empieza a hacer lo mismo y se vuelve una stalker de ella porque la persigue a la casa y literalmente trata de averiguar si ella deberá trabajar lo que dice cuando se da cuenta que no. Obviamente ella está mintiendo sobre todo y eso es solamente un poco de los detalles sobre la serie. Y honestamente no he visto una serie tan incómoda recientemente como esta, pero la actuación es buena. Ella puede que gane este premio por esta actuación porque en verdad hizo un tremendo trabajo. Él también resulta que él es el que en la vida real le pasó esto. Pues es interesante ver eso y cómo lo produjo y lo dirigió también.